Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. En el año de 20, el año de 2008 se acercó a la iglesia, y en el año de 2008, salió a la iglesia, y en el año de 2008, El tema de la conflictividad social en esta región del río Dolores Inicia alrededor de 2008 Cuando apareció una organización llamada CEDER Inició con el ofrecimiento de proyectos comunitarios Proyectos de agua, proyectos de escuela, crédito Incluso ofreciéndole a los comunitarios y a los cocodes sobre todo Los cocodes son los consejos comunitarios de desarrollo Según lo que establece la ley Después de una serie de investigación que hacen los líderes comunitarios Los cocodes identifican que CEDER era una organización social Rama de una empresa que se llama Hidroeléctrica Santa Rita Hidroeléctrica Santa Rita Ubicada en Cobán, Alta Verapaz Generará energía limpia por medio del aprovechamiento sostenible Del caudal del río Igbolay Y contribuirá activamente al desarrollo integral de las comunidades vecinas Por medio de su plan de responsabilidad social empresarial Bueno, en el 2008 Ahora, por medio continuos, se dio enveje de dimensiones Por medio de sus comunidades vecinas Se dio la comunidadbüras en inglés De los contras que nos llamaron el 2012 Esto se dice en todo caso Porque dice laCUIT sobre un gobierno No se dice en el gobernador Cuando aparecen las primeras maquinarias, traen militares, traen policías, la comunidad se reúne en asambleas, las comunidades se reúnen en asambleas, y entonces hablan con el grupo de militares y policías que se explicara, por ejemplo, por qué ellos estaban prestando para actividad empresarial. Sin embargo, esta actitud comunitaria, digamos, en el tema de defender sus derechos, fue calificado mal por parte de las instituciones públicas de Guatemala, tratándose de males personas, de rebeldes, de incitación de problemas, una serie de acusaciones que comenzaron a sufrir los líderes comunitarios. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto desarrollado inicialmente por guatemaltecos, y en la actualidad por inversionistas que provienen de bancos de desarrollo europeos, los cuales usan fondos públicos para generar el desarrollo integral sostenible en países como Guatemala. Lo que queremos es construir el proyecto en una manera con armonía y colaboración con las comunidades, para que ellos puedan también gozar de los beneficios del proyecto. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto de trabajo, como los ingenieros españoles, ¿Será bien? ¿Será bien? ¿Será bien? Para lograr el desarrollo que tanto anhelamos en Guatemala Por medio de un cambio importante y positivo Es necesario que nos unamos para compartir e informarnos sobre los beneficios que traen las hidroeléctricas a nuestras comunidades Dejar atrás las indiferencias y desvanecer los mitos sobre las hidroeléctricas Gracias por ver el video Debido a problemas de conflictividad social Ocasionados por algunas personas nacionales y extranjeras Que buscan sus intereses personales Se creó un ambiente de zozobra en las comunidades vecinas Mal informando a la población Forzándolos a participar en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica En las cuales han cometido actos al margen de la ley Tales como obstaculizar el paso vehicular con talanqueras Quema de maquinaria Amenaza a las comunidades Heridos y pérdida de vidas humanas Fue un hecho lamentable en donde en agosto de 2013 fueron asesinados dos niños Por alguien que estuvo trabajando con la empresa Santa Rita Según la confesión de este señor que se llamaba Guillermo Confesó que había recibido un dinero de parte de la empresa Con el objetivo de asesinar a los líderes comunitarios de Montolí Sin embargo ese día cuando vino el señor con el objetivo de asesinar No estaban los líderes en sus casas Seguramente traía la mentalidad de asesinar Entonces asesinaron a los niños Eso fue como el primer hecho sangriento de la comunidad No estaban los líderes en sus casas Sin embargo yo como el señor se llamaba prohibiendo Si la revolución está llamaba At exclus eventwin متabrir Siempre der Bry branded el hotel Casas a los adultos Se le speran de n Unter screw Se le disparan a los niños Las vías года nos detienen Las vías Hare de machine Los niños alimentaron a los niños Con la charla Las vías g�oles 세 niet derrotas Son los niños 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 Más información www.mesmerism.info y a los extranjeros que los llamados, los llamados, los llamados y los llamados. Por eso la cadera del вход del maravilla, le llame las manos de la secultura. La secultura de la secultura o como la secultura del lugar ni la secultura. La secultura, la secultura de la secultura, la secultura, el movimiento, el movimiento, lo congreso y lo congreso. Las comunidades vecinas de Hidroeléctrica Santa Rita necesitan apoyo de las distintas instituciones del Estado, encargadas de la seguridad y justicia en el país, para restablecer la paz y la gobernabilidad en sus comunidades. Lo último, digamos, más grande en el tema de represión que han sufrido las familias, específicamente de Dente Olivo, es que el 14 de agosto del 2004, el 15 de agosto del 2004 y el 16 de agosto del 2004, sufren un desalojo ilegal por parte del Ministerio de Gobernación, enviando más de mil policías, más de 100 patrullas de la Policía Nacional, con el supuesto objetivo de ir a desalojar a 20 familias. Pero básicamente el objetivo era capturar a los líderes que tenían órdenes de captura, era capear las casas porque estaban catalogados que ellos tenían armas, tenían apoyo de narcotráfico, cosa que las mismas familias acá confirman que no tenían absolutamente nada. Yo acabo de hablar con el ministro y le voy a decir lo que le dije. Yo estoy en propiedad privada, propiedad comunitaria, los propietarios privados de esta tierra no les han pedido que estén aquí. Así le dije al ministro, él me dijo que iba a pedirle que usted tomara las acciones y que se retirara. Nosotros queremos que se retirara. La población se siente mal, se está muriendo de hambre, estamos esperando enfermas ahorita para llevarlas a visitar, y todo eso provocado por esta presencia de un empresario que dice tener más derechos que la población. Todos ustedes están sirviendo a una maldita empresa que está matando de hambre a comunidades enteras. Y nosotros no vamos a pedirle. No, 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 no. Nosotros no vamos a salir al la autogos para la comunidad de Guatemala va a ser el grupo de presos. El grupo de personas que les comunes se les derrotan, En el año de diciembre, el Banco Mundial de Guadalajara que a favor en el empleo se acuñe a la igual a la rancanao y a la gente se acuñe a la mejora del empleo. Música Hemos ya experimentado históricamente que el capitalismo nos ha matado, el neoliberalismo nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a transformar, lamentablemente, negativamente. Tenemos que mantener nuestro planteamiento en la defensa de la tierra. Sabemos que hay muchos pueblos, muchas comunidades, muchos países han estado luchando en contra, pero también sabemos que un paso damos en la resistencia, el capitalismo está dando más pasos que nosotros. Tenemos que unirnos también como pueblos, como países, tenemos la fe que como pueblos no debemos de tener fronteras, debemos de compartir, debemos de intercambiar experiencias, porque sólo de esta manera podemos mantener la vida, podemos buscar también el buen vivir, que es lo que tanto buscamos como pueblos, como persona humana y como comunidades. ¡Estamos unidos! ¡No más será vencido! ¡Estamos unidos! ¡No más será vencido! ¡Estamos unidos! ¡No más será vencido! ¡No más será vencido! Gracias.